Hola, hola, mi nombre es Ana Daniela Yepes Alzate, egresada de Licenciatura en Educación Física y actualmente estudiante de la Técnica Profesional en Masoterapia. Les presento mi emprendimiento, se llama Decoraciones Ágata, te ofrecemos anchetas, buquets de globos, decoraciones con globos, en Instagram aparecemos como arrobadecoracionesagata y el WhatsApp es 302-586-6763. ¡Los esperamos!